bienvenidos sean todos a la simulación de canal 49 semana 16 y 16 contra los Washington commanders estamos aquí en tweets yo les dije que iba a ser ayer no inclusive en el canal de hace rato y dijeron ayer lo vieron no lo vieron lo van a ver hoy quien quiera que se conecte y si no pues ni modo me lo vuelvo a echar yo solo este ando 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 con todo el comercial canal 49 por todas las vamos a jugar a ver qué tal nos va a ver si llega alguien y si no pues ya saben que andamos saludando a toda la banda de youtube y de twitch y pues bueno a jugar si ha dicho ahí vamos ahí vamos también en mi simulación yo espero que si me alcance a meter a playoff se están poniendo muy perros pero no importa vamos a jugarlo chido avancemos la semana obviamente van a ser los washington commanders esta juguemos el partido miren estamos con récord parecido lo tengo que ganar volvemos la estrategia y juguemos el juego completuco a ver qué tal nos va washington commanders la uniforme normal todo bien está ámonos cameron hayward de los pittsburgh steelers que chido ya estar empleados no pudo haber plática posgames o me trabó mucho andaba yo bien lejos de el pueblo duende nacido de aquí del estudio y pues si no estoy aquí no puedo hacerlo pero a qué felicidad qué felicidad esa victoria nuevamente como en 2019 ganándose la los seahawks en su casa metiéndonos a playoffs aquella vez amarramos el título de división como primer lugar de la conferencia bueno todo un show están tocando la neta es que no voy a abrir porque ya estoy jugando entonces vamos a revisar quién es lo que llega alguien por aquí a ver si alguien sigue a la transmisión a en los guachín tapó van a salir todos de blanco edición sabatina buenas amigos todo bien con guión bajo pablo cómo estás cómo andan hermanitos buenas buenas si llegaron quién está ahí el buen divo juan pablo 10 85 betisky vientos cómo están carnares yo todo bien ustedes cómo están yo ya aquí listo para echarme en el juego contra los commanders dark suga cómo estás mira si andan aquí qué chido banda qué chido que se unen no andamos hablando a todos que el chas de jon va a jugar el sábado dice que el chas de jon va a jugar el sábado ok luego a hueso que el chas de jon va a jugar dice que regresa no este es este sábado contra los después es que ya se juegan todo hermano ya este si no si no ganan los washington commanders podrían quedar fuera de la de la contienda y fíjense que ahorita toda todo el este de la nacional como dejen mi canal ya lo vieron no vayan a verlo todo el este de la nacional está clasificado todos están en play-offs las águilas los vaqueros los gigantes y el washington fútbol team esto tiene muchísimo que no se da que un que un este que una conferencia completa que una división completa se meta a play-offs carlson wenz va a ser su cuero va a ser y en realidad va a ser jaynake jaynake los washington corren Más o menos Ahí papá No sé realmente de qué salió Pero parece que lo podrían descansar Este partido Eso fue lo que leí 3 pulgadas Es lo que yo sé Del señor Jalen Hurts No sé ustedes Qué información tengan Pensé que iba a correr Me equivoqué ¿Cómo vieron a los Pro Bowlers? Nos faltaron Yo digo que nos faltaron Van a intentar correr Washington Están Fred Warner Nick Bosa Trent Williams Alano Fanga Hal Juchek No me acuerdo que es más en Olvida Pero nos faltó ahí Drake Greenlow Y nos faltó Christian McCaffrey ¿Cómo que no estuvo McCaffrey? Dice Debieron de llevarse Por lo menos a 9 de ese Mínimo Y aunque están ahí en segundo equipo Pero como McCaffrey Va a ser segundo equipo O sea no me digan eso Falto Greenlow Faltó McCaffrey Yo digo que también Podría haber sido Primer equipo 19 guión bajo Divo Sambul Con todo y su lesión Dice McCaffrey está en la Pro Bowl No está Sí está Pero está como suplente No fue titular Y eso es un robo En un descoblado Horrible Chis Comanders Me están avanzando Muy bien Ya Ya estuvo ¿No? Dark Sugar Dice Ocho jugadores de Dallas Y nueve de Águilas Ni al caso Tiene más Jarlas McCaffrey Que Miles Sanders Y metieron a Miles Sanders O sea Ah hizo qué Ya lo tenía atrás Ahí les encargo ¿No? Y aún así Los Niners Continúan más jugadores Voltados Para el Pro Bowl Ah y otra vez No puede ser Wens como si fuera Aquí Perdi Están ganando Esa yardita extra Ya se acabaron Todo el primer cuarto Ahí está el Floki No sé si lo escuchan Va a ser un juego Muy defensivo Hermano Yo así lo veo Los errores Pueden ser Los que cuesten Porque Washington Trae buena defensa Muy buena defensa Esa ofensiva No se las cree nadie Neta Tienen más sentido De urgencia Los De Washington Este juego Eso sí Debo De aceptarlo Washington Tiene que ganarlo Sí o sí Nosotros Podríamos relajarnos Un poquito No 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 El sentido De No querer ganar Pero No arriesgar tanto A los jugadores Estando ya Tres semanas En los playlists Un mes Como para qué Venga, vamos a meter a Brock Purdy Ya se me está olvidando Hay que meter a Brock Purdy Que aquí no juega tan chido, hemos de decirlo Aquí la máquina todavía no lo tiene bien rankeado Vamos a tener que sacar a Divo Samuel también Si, me olvidaba el buen Divo 19 guión bajo de problemas Dice Desde tu perspectiva, ¿cómo ves en verdad a los Commanders? No son un mal equipo Pero su ofensiva es lo que todavía Creo que no No carbura bien Ahí van a estar en el proceso, tienen buen coach Ron Rivera se me hace un buen coach Siento que son dos equipos Como Atlanta, ¿no? Que tal vez no son tan fuertes Pero no le mides el peligro Y si te andan ganando el juego Ahí está 8 guionguitas, muy buenos 12 En otras 7 Bien Va a ser un juego, no va a ser ningún día de campo para los Niners La neta yo así lo veo Pero confío en que lo podemos sacar Está bien Cazaplutas 40 y 2-30 Dice Los Commanders no son un flan Y con el hecho de quitarle el invicto a las Águilas les da mucho mérito Si, ese es el único equipo que le ganó a Filadelfia en la temporada Pues ahí les encargo, no es cualquier Cazaplutas, ¿cómo estás hermano? Saludos también Pero si tiene toda la razón Eso les da un nivel de peligrosidad a los Commanders Que ahí les encargo Todo por tierras Malones contra la corrida en Washington Por ahí fue por donde le ganaron a Filadelfia No sé si se acuerdan Corridas A touchdown Si señor Touchdown 49ers George Kittle George Kittle 29 yards Y los 49ers Son un extra punto de camino De Evo Evo Está Brock 30 Ya estoy bien alucinado Con un montón de cosas Entró en la semana 13 Segundo de 13 El Super Bowl es en Arizona Él es de Arizona Pregúntale a los hijos Gracias mi Cazaplutas Gracias Que buena llamada mi Pablo Y les había estado corriendo, corriendo, corriendo Atacando el centro Y no se la esperaban por fuera A ver si este año hay torneo de Snickers Si fue Snickers quien lo organizó el año pasado Y lo entré Y me eliminaron en la segunda ronda Pero Si se vuelve a abrir el torneo No sé quién me avisó Si le entro y me voy a poner a entrenar Que ando bien Pero bien mal la nota Maclaurin Quieren también bien los receptores Los del Washington Eso hay que decir Pausa de los dos minutos Yo voy a recibir Así que les urge sacar puntos Al Washington Antonio Dice Prees que se complique el partido del sábado Puede ser Es que ahí hay varios factores Antonio Por un lado Que si yo siento que los Niners Shanahan Allá Si en los juegos Cuando los va ganando Cuida las ventajas Acá que ya tenemos playoff Va a querer cuidar a los jugadores Aunque dijo ¿No? Él dijo que no iba a descansar a nadie A menos que fuera muy necesario Este Siento yo que eso puede pasar Que Shanahan ya no quiera arriesgar mucho Lo cual considero que sería un gran error Siento yo que sea un gran error Pero se puede complicar Si eso pasa Creo que Es que Washington va a salir a jugarse la pared Y ya son playoffs adelantados Perder es quedar fuera Ya prácticamente de playoffs Este Ganar Pues es seguir ahí dentro En el séptimo lugar Que es el que tiene En ellos está San Francisco Pues Si podemos pelear todavía el segundo Sí de la nacional Pero Pero Pues no vas a arriesgar A tu jugador Es una lesión Por subir al segundo lugar Que prácticamente Te tocaría contra un rival Muy parecido ¿No? Gigantes O Washington Digo El segundo juego de localía Pues podría ser El que El que se intente Buscar Defender Vamos a sacar De estos malditos Vamos a sacar ¿Querés? Ahí el tiempo yo Sí el sábado Vamos a estar todos ahí Con los preparativos Y a la vez viendo el juego Que bueno Yo no sé ustedes Yo se lo ya tarde Yo ya se lo Casi a las 12 de la noche No sé por qué razón Es la La tradición Ya van a ir por el gol de campo Malditos Solo se ha podido parar Vamos a ver Vamos a jugar Nomás Mejor que no se ha podido No Se acabó Si no entró Jajaja Si Jugada heroica de la defensiva La poderosa defensiva de los Niners Ahí se quedó en la 1 La defensa, la poderosa defensa Se la cambié con el tackle Nariz había paso y luego regresé Ya no sé por qué hacer, corrió y no llegó Y ya, vamos Y recibimos vientos Lo importante es no dejarnos sacar puntos Vamos al touchpad Se cerró, se cerró, se cerró Bien Si estuviera McCaffrey le pelaba hasta la notación Así la están clasificando hermano Así la están clasificando ya La mejor defensa en la historia de los Niners Yo les decía, tenía mucho que no veía una defensa así Neta Y no me equivocaba Esta defensa puede ser de época O sea, todos los primeros lugares que tiene Está muy cañón eso Ya no, ahora sí anda fino Purdy Y hace 8 días tiré unas cosas que para qué les cuento Ustedes fueron testidos F. Contreras 316 Dice Por fin llegó a la transmisión ¿Cómo estás mi F. Contreras? Ya se te extrañaba Eres de los Antañísimos aquí en Twitch Chelo que andas aquí Que llegaste Bueno, cerrado Está cerrado Está cerrado ¡Ay, locura! ¡Muyarda! F. Contreras 316 Están perdidos Tantas semanas Con horarios rotos Sí hermano No sé si tú y yo también La neta es que Este Ha sido una locura mi vida este año Me he parado Pero, bueno Ni quejarme Hay chamba Mientras haya chamba No hay bronca Bien, bien, bien 6 yarditas muy buenas 19-bajo de problemas Dice Mírenlo por el lado bueno Somos equipo de playoffs Y si nos subestiman Vamos a dar el doble Correcto No manches Que chido Que ya estamos en playoffs Yo me acuerdo el año pasado Tenía que estar haciendo Mis matemáticas locas Tenemos buena ofensiva Y la mejor defensa De la NFL Es correcto amigo 19-bajo de problemas Muy buen equipo Dice Estamos listos Para la final y más Ojalá que sí Ojalá que sí Lleguemos lejos Yo espero que sí Ay, ¿por qué la lanzo otra vez? No, Purdy No hagas eso Sí Ah, me la voy a jugar ¿Están de acuerdo? Hay que ir por todas las curias Si no Somos hombros o payasos ¿Por qué? Porque creen que es un juego de matchup A ese punto Y ellos creen que los matchups Que tuvieron que Pensar que pudiéramos Exploquerlos No pudiéramos Lo hacer En ese punto Antonio Soro El mejor se lastima Aguas Ay, el de la NFL Lo sigue en segundo Que yo El de la NFL Tampoco le creo nada En esta ocasión Sí, pero Tampoco lejos Acabó el tercer cuarto Nos lo echamos todo Qué nervios, qué nervios Qué rarísimo partido Venga, tercera y dos Venga, Niners Ahí está, Touchdown Ray Ray McLeod Sí, señor Venía el disparo y tómalo Pablo, me gustó ver que estés haciendo noticias en los días Sí, ahí en el TikTok La subo y la gente comparte a Instagram y a Facebook Entonces, síganme en TikTok Estoy subiendo ahí actualizaciones, cosillas Todavía no le agarro chido la onda O no me doy el tiempo Pero está bueno el TikTok también Venga, venga Ahí vamos, ahí vamos Ahora tienen tiempo los Tom Anders ¿A dónde, papá? This will not be returnable It's out of the back of the end zone for a touchback Now comes the Washington offense As we get a look at the playoff race in the NFC Well, with three weeks left They are in one of those three wildcard spots, Charles But that spot is not clinched And there's not a ton of breathing room for them So the bottom line They just need to focus on winning right now Yeah, they totally have their eyes open, don't they? They know they've got teams trying to run them down They can hear their footsteps The question coaches ask If he's in the locker room Do you have another gear left to pull away And lock in that playoff spot If so, let's hit it Ah, no piece Ya no tenía atrás Ay, el lofonga, ¿por qué se quedó viendo al horizonte? A little daylight And finally they get him to the ground But it's all the way down at the Niners' 14-yard line 63 yards rushing for him now And just six carries to this point And a guy that can change the game Shows you a glimpse of it right there Taking the ball down inside the red zone It just tells you how tough it is for a defense You just hold on all game And essentially hold your breath Will they break a big one on us at any point during the game? It just happened right there ¡Bien! ¡Rick Greenlow! ¡Aaah! ¡Rick Greenlow! ¡Sí! ¡La defensa! ¡Qué más, Rick Greenlow! ¡Aaah! ¡Sí, señor! ¡Casi six-picks-six, hermano! ¡Defensa, señor! ¡Defensa! 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 ¡Sí! ¡Bien, Greenlow! ¡Bien! ¡Green... ¡Drey Greenlow! ¡Ah, sí, es! ¡Drey Greenlow! ¡Yo, loco lo digo mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Yo a Jenix! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bajarle todo lo que se pueda al reloj! ¡Todo! ¡Tres ya tenemos! ¡Pero si podemos meter siete mejor! ¡La defensa, señores! ¡Ha sido más realista mis simulaciones, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Métete! ¡Eju Touchdown! ¡Brandom Eju Touchdown! ¡Sí, se dio! Yo creo que más bien le aumentó a la intensidad, pero le bajó a la agresividad. Ya es más inteligente, ya no pierde la cabeza como antes, pero con esa intensidad que juega, está cañón el señor Drey Greenlow. ¡Greenlow! ¡Greenlow! ¡Drey Greenlow! Y esta, esta fue de Greenlow. ¡Miren los vaqueros ganándolo de las águilas aquí! Dice, es muy probable que veamos jugadas así el sábado si se le presiona de manera correcta al chavo con apellido cervecero Kajajaka. El cerveza alemán, alemán. Puede ser, hermano, eh. Puede ser, todo puede pasar. Antonio Sob. Dice, ponla en top 5 de canal 49. Oye, sí, ya también voy a hacer el top 5 de Madden. Verás, también tendría que hacer yo mi top 5 de Madden. Oye, no es mala idea, Antonio, esto, eh. Podría ser. Tenemos un top 3 para que la banda que no se mete vea de lo que se está perdiendo. Van a van a tercera y pulgadas. Ay, sacó, sacó la, sacó la dominguera. No me la esperaba. Oye, papá, la leí, la leí bien. Ja, ja, me la quiso aplicar otra vez y pues a donde. Harry Carmsted, ahí. Vamos a los 2 minutos, señores. Ya llegamos a los 8 mil en YouTube, señores. Tenía que darles ese anuncio. La verdad es que estoy muy contento. Muchas gracias a todos. Ya somos 8 mil suscriptores en YouTube. Y los que faltan. Ahí está Bosa. ¿O es Armstead? Armstead. Muy bien. ¿No está Bosa? ¿Por qué no está Bosa? Ah, sí, sí, está Bosa. Ahí está. Bien. Sí. Charbaris Ward. Que también, ¿qué temporada dónde está dando? Salió por protocolo de conmoción. Pero. Este. Parece que se iba a jugar el domingo. Nada. ¡Sí, señor! La defensa una vez más. Charbaris Ward. ¿Dónde, papá? Venga, señores. ¡Venga! Casi es tardito. ¿Tuvieron su último tiempo los Commanders? O el segundo, no sé cuánto. A todos les quedan uno. ¡Ay, no llegué! Tercer, hay una ya. Último tiempo. Venga, Chuyis. Señoras y señores, ya está. ¿Qué? ¡Ah, no puede ser! Ah, no, ¿quién fue? ¿Rovanski? ¡Ay, tercer hay 10! ¡Qué manchados! Me pegaron esos castigos. ¡Dudez al pasador, dudez al pasador, dudez al pasador. ¡Ah, interferencia de pase! ¡Bien! ¡Esos primer 10 automático! ¡Sí! Pues sí se adivina. Siempre lo hacen, siempre lo hacen. ¡Ay, la boluva ahí estaba ahí. ¡Ay, you birdie! ¡Bien! ¡Bien! Todavía quiero anotar una más Por eso no pido el tiempo fuera Vamos por la anotación No se me dio Seve Now another timeout called for by the offense That'll leave him with just one remaining in this fourth quarter Touchdown, bro, Purdy Si señores, si Ese es Brock Purdy Cientro, centro, está Touchdown Ahí está señores, ahí está Algo así va a quedar Yo digo que algo así va a quedar La neta, no está tan descabellado El pronóstico La defensa señores, la defensa Brock Purdy, George Hill, todos ¿Qué me quieres hacer? Me voy al chavo Exacto Se acabó Nada, se acabó señores Sí Y Bossa le dio su recuerdito Señoras y señores El pronóstico de Canal 49 Los 49ers 28 Los Commanders 7 Defensiva Ataque terrestre Brock Purdy Todos señores, todo combinado Dre Greenlove Bien ¿Verdad? Qué balance de bien No perdimos balones Robamos uno Ahí está Queda una yardita de la 100 Pero bien Y a 6 de por tierra Bien Casi señores Me faltó tener una posición más Y hubiera sido otras estadísticas Señoras y señores Gracias a todos por haber estado aquí Antonio So Cazaplutas Fernando Bocardo Este F Contreras que regresó El buen Divo Antonio So Dark Zuga Betisky Vamos a ganar el sábado señores Aquí ya lo vieron Ya lo vieron señores Aquí en Canal 49 Y pues bueno Nada más que decir Felices fiestas a todos Señores Feliz Navidad Un abrazote ¿No? Ya ahorita en King YouTube Es sábado Ya están a punto De 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 preparar todo Este No sé si lo va a subir Viernes o sábado Pero bueno A todos los que están aquí en Twitch Feliz Navidad señores Cuídense mucho Adiós YouTube Adiós Twitch Adiós YouTube GoNighters Nos vemos en la siguiente Nos vemos el El sábado para el juego Y plática postgame Ya para darnos bien El abrazo a todos Y pues bueno Vamos por la victoria Abrazote a todos Me despido Cuídense mucho Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben GoNighters Casaflutas 4230 Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil